¿Dónde estás? Ven a mí, hazme el amor, devuélvete a mí Bésame y déjate llegar de este calor que te quiero dar Enseñame cada parte de ti, déjame salir lo que te hago sentir ¿Dónde estás? Ven a mí, hazme el amor 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 La puissance, pose la puissance ¿Dónde estás? Ven a mí, hazme el amor ¡Dónde estás? Ven a mí, hazme el amor, devuélvete a mí Bésame y déjate llevar de este calor que te quiero dar Enseñame cada parte de ti, déjame salir lo que te hago sentir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!